Dice Grecia a los políticos que no lean el oroco porque no le sale nada, esto lo que le está saliendo es embuste. Todo, es un error, nada. Señores, recordamos el taller de Afridonza en Jarabacoa, en Constanza, a partir de las 9 de la mañana. Potencial agrícola de Constanza, con todos los sectores. La organización Saibaba de República Dominicana tiene el inmenso pasión y vital a la conferencia Saibaba para el Mundo, por el profesor Anil Kumar, traductor oficial de Saibaba. Sala Jesús María Troncoso, Auditorio del Banco Central, hoy jueves a las 7 y media de la noche. En Integre esta tarde también hay un debate interesantísimo. Ahora, vamos a decir que en la carta que manda la compañía Chiffer Telephone a la Fuerza Nacional Progresista, o a todo el país, hay algo de lo que ellos se quejan, que quisiéramos decirle. Rechazo enérgico a la injuriosa y afrentosa, difamatoria campaña mediática montada por, en perjuicio de Porfirio López Nieto, en desmedro de sus empresas, y se aprovecha este medio para refutar categóricamente a los miembros del PLD, quienes siguiendo los pasos de la fuerza, se han sumado irresponsablemente a esta campaña. De manera que, Porfirio se defiende, y es una situación que esperamos ser. ¿Dónde es esto? Ah, es el encuentro de interés. Lo de la evaluación. Evaluación de propuestas de programas de gobierno 2012-2016. Será esta noche, de 6 a 8, en la sala Julio Ravelo de la Fuente Inter. Bien, señores, tenemos el placer de tener a nuestro amigo Eduardo Estrella. Uno de los grandes problemas que confrontamos es que los mejores candidatos que tiene esta campaña, desgraciadamente, no han ido en boletas de partidos mayoritarios. Y nosotros vamos a conversar con Eduardo, que es un hombre que siempre ha planteado todos estos problemas que nos quejamos de que no lo han planteado los grandes partidos, lo que podrían ganar. Eduardo, no solamente en campaña, en toda la trayectoria de él, lo ha planteado. Lo primero es darle la bienvenida al ingeniero Eduardo Estrella. Y queríamos contarle, o preguntarle, ¿qué va a hacer Eduardo el 21? ¿Cuándo el 21 participar en la segunda vuelta? ¿O tú eres de los que crees que esto se va a decidir ahora en primera vuelta? Sí, ingeniero, se va a decidir en primera vuelta. ¿Vamos a esperar el 21? Yo le quiero decir una cosa. Yo le quiero que usted sea presidente, pero usted sabe que no va a ser así. Bueno, pero vamos a esperar el 21. No va a ser así. Vamos a esperar el 21. Porque yo voy a tener muchos votos, como el tuyo, en estas elecciones. Pero una golondrina no hace verano. Pero mucha golondrina. Como decía, grano a grano. Se le llena la gallina el buche. Bien. El granero y ayuda a su compañero. También. Vamos a hablar de eso. Por ejemplo, yo digo que aquel que no va a votar, que vaya y vote por Eduardo, porque le da vigencia a dominicanos por el cambio. Esa es mi expectativa. Yo no digo, vamos a ganar, porque eso es una quimera. Pero que depositen los que no van a votar y dicen, déjame ir a votar, porque tengo que cumplir con la ley. Que voten por dominicanos por el cambio, porque le dan vigencia a ese movimiento político, para que el 21 usted arranque para el 16. Mira, Julio, el desencanto que la población es más de lo que la gente se imagina. Nosotros estamos visitando... Pero no lo está capitalizando dominicanos por el cambio. Déjame explicarte esto. Nosotros estamos visitando los mercados públicos, sobre todo, que es un gran termómetro de cada población. Y fíjate que hay una parte de la encuesta que dice, fulano tiene 40 y pico, el otro tanto, el otro tanto, pero dejan siempre de lado ya el 30%, 30 y pico, que dice que no va a votar. Más de eso. Más de eso. Y cada día. Entonces, ¿cuál es la situación? Que ese disgusto, nosotros lo que decimos al pueblo dominicano, traspásalo, ese disgusto, en vez de quedarte en tu casa, porque la gente dice que yo no es verdad que me voy a levantar por ninguno de esos dos partidos. Pero yo le digo más. Pero lo segundo es, fíjate, que ellos llegan a creer, y cuando tú vas y te preguntas, ¿y con quién tú vas aliado? Porque como tantos partidos se aliaron con otros partidos, digo, no, nosotros no vamos aliados con ninguno de los dos solos. Ah, pues cuente con nuestro voto. Porque lo que nosotros no nos íbamos a levantar es a votar por ninguno de esos dos partidos. Porque la gente está cansada. Julio, en los mercados te dicen que hay productos en abundancia. Pero ¿cómo no hay productos en abundancia si la gente no tiene que comprarlo? Ahí se manifiestan los encuentros, el alto costo de la vida. No hay circulante en la calle. La gente siente que el país está en un desorden. La juventud no tiene acceso al empleo. Pero lo peor es que ellos ven que no están haciendo propuestas y planteamientos claros. Esos partidos que se creen que son los dueños del país, lo que se han metido, busca de este mes y medio para acá. Manche. ¿Qué propuestas y qué planteamientos? Y aparte de eso, ¿qué compromiso están haciendo con la pueblo? No es. Es una lucha, empezaron en Semana Santa. ¿Cuál hacía el bandereo más grande y cuál interrumpía más el tránsito en la carretera? Después de los dos es, ¿cuál es más corrupto? Ninguno se ha atrevido a decir que ha hecho una administración honesta. Por lo menos en eso han sido sinceros. Ninguno se ha atrevido a decirlo. Y no, ¿cuál ha robado más? ¿Cuál ha permitido más el narcotráfico? Tú eres el responsable de Quirino y tú de Figueroa Agosto. Y así están día a día en una rebatiña que cuál tiene más encuestas, cuál da más, cuál ahora tiene un centro de cómputo más grande. Y son temas, hasta cierto punto, para la población banales. Pero no nos vamos a los problemas fundamentales. Esa delincuencia que está asustando. Mira, anoche en esta zona misma de Naco, un teniente joven que fue a visitar a su novia, hija de un coronel que es el jefe de la seguridad del Banco Central. Y creo que dicen que ese muchacho también era de la corta del presidente. O sea, la gente aquí no está segura a ninguna hora, en ningún día, ni en ningún lugar. Ya no es que tú andes en un barrio, ya no es que tú andes en una carretera de noche. Y eso, la población, podemos mantenerla así. Ese nivel de desempleo puede seguir así. Esa situación que yo he hablado, Julio, de médicos... Pero ¿cómo se canaliza eso, Eduardo, hacia lo que tiene que ser que es dominicano por el cambio? Eso es lo que yo no veo, cómo se lo alamos, se lo pega. Eso se canaliza, que la gente lo primero, que ese disgusto lo manifieste levantándose a votar. Que tome la decisión y que no permita que nadie decida por ti. Porque no es un 30, como usted piensa, es un 40. Un 40%. Aquí lo que van a votar es 4 millones y medio. Oye, y lo peor es, que yo digo, que cuando la tensión empieza a subir en un país, ese es el primer paso para otra cosa, ¿eh? Fíjate qué ejemplo de democracia dio Francia. ¿Tú sabes cuál fue la tensión de Francia, un 18? O sea, una población que se levantó a decidir y a votar. Ellos querían salir de Sarkozy. Bueno, pero aquí lo que tenemos que es, la población quiere salir de los dos. Y como quiere salir de los dos, entonces lo que tenemos que levantarnos es votar. Y que la gente piense, lo que más te conviene a ti, lo que más le conviene a tu familia, y lo que más le conviene al país. ¿Por qué este país, Julio, óyeme la nación, anda manga por hombro? Mira ahí lo que se quiere hablar de una reforma fiscada después de las elecciones, ya los empresarios brincaron. Pero ¿quién va a brincar si la ponen es el pueblo? ¿Y los dos qué es lo que están hablando? ¿Tú crees que ninguno de esos partidos está hablando aquí de reducir el tamaño del Estado? Es un estadio que nos sale caro a los dominicanos. Es un gobierno costoso. Si hay segunda vuelta, que no va a haber segunda vuelta, ¿a quién ustedes apoyarían? Pero ¿y por qué tú no tienes la esperanza de que nosotros vayamos a la segunda vuelta? Porque las encuestas a los cuatro partidos no le llegan un tréporo. Lo que sucede es, Julio, que cualquier planteamiento, en cualquier escenario, cualquier situación, la posición de dominicano por el cambio va a ser la que más le convenga al país. Porque tú a mí me conoces bien. Y tú sabes que yo en política no estoy ni por una contrata, ni por un puerto en el gobierno. Para el país está primero que todos nosotros. Porque te digo, lo que se está viendo aquí, mira, Julio, yo fui los otros días a Sabana de la Mar. A mí me gustan los ejemplos puntuales. En Sabana de la Mar, en el muellecito, que lo han dejado deteriorar, por cierto, está el puesto de policía. Y cuando tú vas entrando al pueblo, a Sabana de la Mar, en la ciudad entrando, está la marina. O sea, al revés. Cuando la marina debiera estar en el muelle y la policía en la ciudad, tú vas a Habana de la Mar y es al contrario que está. Así anda este país, manga por hombro. Tú te vas por San Isidro, que yo fui en estos días a San Luis, y nos paramos a comer ahí en un comedor, que la esposa, por cierto, la señora que estaba, dice, aquí manteniendo a mis hijos, porque hace cuatro años le mataron al esposo. Es un colmado. Pero, ¿qué yo veo? La verja de la base aérea de San Isidro. Tiene doce líneas de bruna, una verja muy bonita pintada. Pero, ¿qué me sorprendió a mí? Que arriba de la base aérea de San Isidro, que tiene kilómetros de extensión, tiene un rollo de alambre. Para que no se metan los ladrones. Para que no se metan los ladrones. Yo dije, ah, pero imagínate tú. Imagínate tú en la base de San Isidro, que se supone que tiene vigilantes adentro cada 500 metros. Es como diciendo, nosotros nos vamos a cuidar aquí. Y sálvense ustedes de allá afuera. Y un país, esa es la señal que está dando un gobierno de autoridad. Que San Isidro, aquí ya los presupuestos de las escuelas hay que incluir arriba la alambrada de la verja. O sea, es que estamos llegando... Ya no es solamente la verja, sino la alambrada. La alambrada de la verja. Estamos tocando, Julio, estamos tocando fondo como sociedad. Es una sociedad que no solo se pasó a que los muchachos... ¿Dónde estudiaste tú en la escuela pública? Machi, ¿tú no estudiaste en la escuela pública? Sí. Entonces, ya no se puede estudiar en la escuela pública porque el nivel de deficiencia de la escuela pública... La gente, aunque no tenga dinero, acude a un colegio privado. Pero ya también se ha llegado a la inseguridad de la escuela pública. No solo la baja calidad de la enseñanza, sino la inseguridad de la escuela pública, que los padres tienen miedo de matarlo. Yo estudié en escuela pública y en colegio. Y la enseñanza en escuela pública de mi época era mejor que la de colegio. Pero oye, me voy a... Pero ellos eran los maestros, ingeniero. Por eso te digo, pero hay que pagarle al maestro. Hay que formarlo y educarlo. Hay que adaptarnos a los tiempos. Mira, ahí anda en el país. Y ojalá que ustedes sobre eso en un momento de las elecciones, después si tengan tiempo, lo entrevistaran aquí. Él es presidente de Tabaré Vázquez de Uruguay. Y el que está de observador. Observador. Óyeme, ese hombre implementó en Uruguay llevar una computadora a cada estudiante de escuela pública a cada maestro. Y leonel no lo hizo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No tú sabes que este país lo que está lleno es de mentiras? ¿No entiendes? O sea, hacen algunos centros en alguna cosa. Óyeme, llevar a cada estudiante de escuela pública. Lógicamente, un programa escalonado. A cada estudiante de escuela pública, a cada profesor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que mientras una computadora nos cuesta a nosotros 600 dólares, el gobierno de Uruguay hizo un concurso y le salió a como a 180 o 150 dólares cada computadora apenas. Con las empresas internacionales. Lógicamente, ahí no hubo comisiones de por medio. Porque aquí la corrupción, la delincuencia y el desempleo están arropando al país. Nosotros por eso hemos dicho que antes de subir la escalinata del Palacio nosotros vamos a fumigar el Palacio Nacional y los principales despachos de este país. Hay que fumigarlo, ¿eh? Hay que fumigarlo para erradicar lo que ha pasado en los últimos 15 años tanto en el Palacio Nacional como en la mayoría de los despachos del país. ¿Qué hay que hacer con Haití? ¿Tú crees que es posible? Y te lo voy a contar. ¿Tú crees que es posible que la ley de seguridad social todavía no se implementa un 50% de la gente? El régimen contributivo subsidiado que es el que va al trabajador informal. ¿Tú crees que es posible y tú que eres médico y conoces que todavía aquí hoy se esté hablando de que hay hospitales del seguro social y hospitales de salud pública? Bueno, ya está la ley de seguridad social. ¿Vamos a poner la red nacional de hospitales públicos? Ah, pero hay unos intereses que no se quiere romper con eso. Como no se quiere romper con los intereses del gas propano y poner gas natural, no te mentirías que tú sabes lo que yo estoy diciendo. Porque tú eres de los hombres más informados de este país. Con Haití, precisamente, no solo con Haití, no solo con Haití, y tú lo sabes cuál es mi posición, sino con todo el extranjero. Aquí no hay un registro de extranjero en el país. Eso es parte de que es un país que anda mangado por hombro. Yo estudiaba, como yo digo, en México, y si para yo cambiarme de dirección como estudiante, como una viceestudiante... Tenía que ir a la extranjería. Y si me agarraban a la calle y me mudaba, ¿eso era sujeto a ese deportado? Y aquí se sabe dónde vive un extranjero. Aquí se sabe dónde viven los haitianos y qué hacen y a qué se dedican. Pero ¿dónde viven los colombianos que vienen? La mano tú te enteras cuando hay un caso de droga que lo ha agarrado. Pero ¿cómo están aquí? ¿Cómo tienen tres años residiendo? Si no hay un control de ellos, viene y todo el mundo aquí en este país se queda. Eso es parte de que andamos manga por hombro. Ingeniero, la deuda social de los gobiernos con esta sociedad cada vez es más amplia, ¿no? Como que se van sumando nuevos temas a través de lo que pasan los años. Sin embargo, mi pregunta va enfocada sobre esta experiencia como candidato presidencial. ¿Qué dificultades ha tenido usted siendo de un partido minoritario con el sistema electoral? Bueno, con el sistema yo diría más bien con la gente. ¿Qué nosotros estamos tratando? Y no sé si ahí que va enfocado tu pregunta. Ella va para la ley electoral. Para la ley de partidos. La ley de partidos. Lo primero que hay que modificar la ley de partidos. Lo primero es la campaña. Ya el país no aguanta que sean unas campañas tan largas. Eso no se soporta. Eso no soporta la economía. Lo que dice que esos partidos están haciendo aprovisionamiento de dinero para el último día. ¿Qué es lo que se ha gastado en esta campaña? En el mes de marzo, en el mes de marzo, comparado con marzo del año pasado, subió el consumo de combustible un millón ochocientos mil galones más con relación al año pasado. ¿A qué ustedes solo echacan eso? A la caravana. Y nosotros hemos dicho pero ya paren esa caravana y esos mítines y esos mandereos vamos a hacerle planteamiento a este país propuesta. Porque ya no se atrevieron a su debate ni ahí. Ingeniero. Porque los dos le andaban huyendo al debate por más que tú veas. ¿Cuánto usted estima que ha gastado un partido como el PLD en esta campaña? No, pero ¿cuánto? Hay más de mil millones de pesos y cuidado y si se queda chiquito. Porque ya se le han perdido el respeto al dinero. ¿Y un partido minoritario cuánto gasta? ¿Un partido? Pequeño. Imagínate, a nosotros la Junta apenas nos dio 11 millones de pesos. Y lógicamente la ayuda de amigos de particulares. ¿Y los amigos ayudan o no ayudan? Ayudan y hay gente que no ha ayudado en los medios de comunicación. una gente nos dice mira, te paso la publicidad gratis o una ayuda. ¿Entiendes? Que es intangible que tú no la manejes en dinero pero es una ayuda muy valerosa. La resolución. Uno recibe ayuda pero lógicamente lo que a ellos le cuesta 10 o le cuesta 20 a nosotros nos cuesta 1. Esa es la realidad. La resolución de la economía del país que no soporta eso. Facilitarle publicidad a los partidos minoritarios también. ¿Durante qué tiempo? Mira, de hecho eso vino últimas horas y se ha aplicado. Nosotros fuimos los primeros que dijimos que se aplicara la ley de la publicidad para que fuera igualitaria en los medios oficiales y donde se incluyera el 13 como canal oficial y el 27 porque en la práctica son propiedad del Estado. Pero eso se ha habido comunicaciones para allá para acá pero estamos a una semana de las elecciones y en efecto en la práctica eso no se ha llevado a cabo. Esos son los problemas de las desigualdades. La Junta es lo mismo. Oye, en este país es el único que la Junta le da dinero a los partidos en base a las elecciones anteriores. ¿No entiendes? Le dan más dinero a lo que más tiene. Lo que más tiene. Yo quiero que Dominicano por el cambio obtenga un 5% de las votaciones en primera vuelta. lo que significa que 5 por 4 20 serían 250 mil votos. Yo quiero que usted en estos 10 días yo voy a repetir lo que usted va a decir ahora muchas veces. Dígale a los dominicanos que le preten esos 250 mil votos y por qué deben votar por Eduardo Estrella y dominicano por el cambio. Si mira, al pueblo dominicano a ti dominicano y dominicana nosotros lo que te pedimos es o te llamamos o te soltamos que para poder acabar con la corrupción administrativa que en gran parte ha sido la culpable de que hoy haya deficiencia en la educación de que no se puede invertir los fondos que necesita para la policía nacional y llevar una prevención del delito que no se financie el campo y la pequeña empresa para la generación de empleo y oportunidad en la sociedad dominicana que no haya una cobertura total de la seguridad social en el país para que se pueda erradicar esa corrupción administrativa y esa insensibilidad social se necesita una administración de personas como nosotros que no hayan sido corruptos. Quien te habla Eduardo ha pasado por la administración pública cumplió eficientemente y salió con las manos limpias. Ningún gobierno corrupto puede combatir la corrupción ahora el voto tuyo vale mucho el 20 de mayo pero vale si te levantas a votar y ese voto es decisivo no permita que otro decida por ti que una encuesta no decida por ti que una presión social no decida por ti que un partido político no decida por ti coge todo lo que te den pero cuando entres a la casilla vota por lo que te diga tu conciencia es decir no votes el voto elige lo que más te convenga a ti lo que más le convenga a tu familia y lo que más le convenga al país en la casilla número 14 que por cierto Grecia ese 14 es del amor y la amistad la mujer ese número no se lo olvida Eduardo Estrella candidato presidencial de dominicanos por el cambio a ustedes que si no van a votar que voten el día 20 por dominicanos por el cambio para que ese partido se mantenga vigente desde el mismo día 20 de este mes pausamos Rafael Eduardo Estrella Virela es candidato presidencial de la república dominicana por el partido dominicanos por el cambio nació el 5 de junio de 1953 hijo del mayor general guarionex Estrella Saralat y la señora Mabel Elisa Virella tiene cuatro hermanos Paulina Mabel guarionex y Rosa Margarita está casado con la señora Arelis Cruz de Estrella con quien ha procreado tres hijos Paula Isabel Eduardo guarionex y Mabel Elisa desde 1972 ha ocupado varios cargos en la administración pública como militante del partido reformista social cristiano los que se destacan como director ejecutivo del Instituto Nacional de Agua Potable y Arcantelillado INAPA en el 1990 hasta 1991 secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones en el 1991 hasta 1994 senador por la provincia Santiago de los Caballeros en 1994 hasta 1998 luego de su abrupta salida del partido colorado fue candidato presidencial por el partido revolucionario socialdemócrata actualmente dirige su propia organización política dominicanos por el cambio sustenta su propuesta de gestión gubernamental en la reducción del gasto corriente ahorro interno el rechazo de la política impositiva y el endeudamiento externo entre otros aspectos y el